Este es un encuentro generado por Zagay dentro del marco del festival con la idea de poder acercar inquietudes, escucharnos entre nosotros para tratar de que nuestro cine siga creciendo, sea cada vez más importante y que de alguna manera escuchar todas las voces, los que estamos haciéndolo y los que se sientan en una platea para verlo.